Armas y Militaria, el canal de balística de la República Argentina. Bueno, hoy hemos traído, para mostrar algo sumamente interesante, hemos traído un Velodog, un revolvercito Velodog. En alguna oportunidad hemos hablado, hice el video del calibre 5,5 Velodog, les recomiendo que lo vean, fuego central, calibre... Bueno, vamos a hablar un poquito del Velodog. ¿Qué es el Velodog? Acá tiene la cola del disparador, esto se dispara así, con los dos dedos, de esta manera. Así se dispara y también dispara en simple acción, que es durísimo, pero bueno, así se dispara en simple acción. Básicamente los revólveres Velodog fueron creados para defenderse de los perros que andaban sueltos en la campiña y que atacaban a los ciclistas. Velodog viene por la combinación de Velo por Velocípedo y Dog por, como uno se refiere a estos animales en inglés. Como casi todo este tipo de revólveres, este puntualmente es muy interesante, tiene cachas con nácar, está hecho con una especie de cromado, que es el original, el tambor es un tanto tosco, como verán, en su manufactura, tiene una trampa de carga lateral, y la descarga se realiza con esta vaquetita, se gira esto y se va realizando la descarga uno por uno los alveolos. Básicamente estas armas no estaban pensadas para un uso defensivo contra otras personas, sino que estaban, como dije, pensadas para defenderse de los canes. Eran muy populares en Europa a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, en la época de oro son los años 20, hace ya más de 100 años. Este puntualmente es de manufactura española, y es interesante porque este revólver lo trajo el bisabuelo de un amigo de España. Se lo trajo en la varija, en el barco, y bueno, continúa en la familia hasta el día de hoy. Así que imagínense, desde San Sebastián, España, hasta la República Argentina, y todavía sigue en la familia de quien lo trajo de España. Como dato anecdótico, el revólver no tiene ningún tipo de numeración, ningún tipo de marca, ni nada. O sea, no hay forma de determinar su origen. Estas armas originalmente no se registraban, porque como se dice, jurídicamente ni siquiera se las consideraba armas de fuego, si bien lo son técnicamente. Eran nada más que para defenderse de los canes. Es muy interesante, todos los velodocs clásicos tienen este sistema de la cola del disparador, que se pliega sobre el mismo armazón, como pueden ver, lo cual hace muy fácil llevarlo en un bolsillo. Es un revólvercito sumamente interesante, y me pareció lindo para hacerle un video. Seguramente alguno debe estar pensando y preguntándose si esto sirve para elegir defensa personal. Bueno, este es el mismo caso del famoso pelapapas, porque siempre te dicen, y es letal, no es letal, yo una vez le tiré una mandarina y explotó. A ver, ¿los pelapapas son letales? Y sí, si te lo clavan en el cuello, sí. ¿Alguien se iría a defender con un pelapapas? No, bueno, situación análoga para este revólvercito. Obviamente, un disparo en la sien es letal, a nadie le gustaría que le peguen un tiro en la panza con esto, pero no están ni pensados ni diseñados para un uso defensivo, sino que están pensados para ahuyentar perros, porque a decir verdad, tampoco le pone fin a la vida de un can de gran tamaño bastante enojado. Sirve más que nada para los que uno comúnmente le dice los cusquitos. No quisiera ni pensar qué es lo que pasa si a usted se le viene encima un pitbull y le tira con esto. Yo creo que lo enoja más todavía. Pero bueno, me pareció interesante mostrarlo. Espero que les haya gustado el video. Comenten, acá hay una carga completa de 5,5 velador, munición hoy en día rara de encontrar. Y bueno, si les gustó, tenen un like, suscríbanse al canal y nos vemos en la próxima.